¿Qué te pareció esto de la digitalización forzada por la pandemia? Duro, duro, pero bien me ha gustado mucho A mí me ha gustado mucho hacer los videollamadas me cuesta mirar a la cámara no me siento cómodo como que trato de mirar hacia el lado no sé si te miro a ti, miro a la cámara Pero no, no, a mí me ha gustado a mí me ha gustado es decir yo es como que en algún momento siempre quería la oportunidad de que como participara en un diploma o una cosa donde uno pueda hacer esto entonces como que yo estaba esperando un momento esto pero ya estoy forzado, obvio sucedió muy Lamentablemente Oye, y específicamente de eso quería conversar yo porque yo veo de que este asunto de la pandemia del coronavirus y de todas las implicancias que ha tenido a todos nos han lanzado a unos tremendos desafíos y los centros de entrenamiento no pueden estar ajenos a aquello es decir, nosotros estábamos acostumbrados mucho a desarrollar cursos que tenían que ver con el desarrollo de habilidades clínicas de pensamiento crítico o donde venía un especialista y físicamente necesitábamos estar juntos entonces ¿cómo lo ves tú? ¿cómo lo está resolviendo Omega? hoy cuando no podemos estar físicamente bueno yo en eso siempre he tenido un pensamiento más abierto analizando qué pasa en otros países no especialmente en Latinoamérica sino qué pasa en en países norteamericanos o Europa o algo y yo creo que ellos ya esto lo vivían hace años atrás la digitalización las videoconferencias hacer hacer foros virtuales entonces tal vez para Latinoamérica esto es un golpe nuevo ¿sí? pero pero de pronto esto nos está permitiendo acortar esa brecha que sentimos que cuando hacemos una comparación de que que un país tercermundista o algo nos lleva 10 años en en algunas de esas estrategias que pienso que salir de la zona de confort ha sido muy bueno para para los para los países de Latinoamérica y los centros de entrenamiento para profesionales de la salud en Latinoamérica porque porque les va a cortar la brecha y les permite conocer otras herramientas para acercarse a sus a sus participantes panzas ¿no? claro sabes que el otro día escuchaba la reflexión de un periodista y me hizo mucho ruido me hizo mucho sentido dos cosas primero que tiempo atrás cuando nació el internet se hablaba de esta alfabetización digital y y que las personas que no supieran adecuarse a este modelo iban a quedar fuera de un círculo de información y en su momento yo lo veía tan lejano porque todavía estaba la prensa escrita todavía estaba la televisión no todos portábamos un teléfono inteligente en nuestro bolsillo entonces yo decía sí tal vez eso va a suceder pero no creo que sea tanto como que personas queden fuera de este círculo y sean unos analfabetos digitales pero resulta que ahora con lo del coronavirus a muchas personas les ha costado porque no estaban acostumbradas a utilizar estas plataformas y yo siento que los llamados que hizo por lo menos en nuestro país y así en todos lugares de latinoamérica y del mundo en hacer teletrabajo en que los niños hagan tareas y el profesor lo va a hacer a través de una aula virtual incluso en las universidades al menos en Chile ha sido un tremendo desafío y para muchos también un tremendo fracaso porque nos puso como decías tú a la fuerza no veníamos practicando esto de antes no sabíamos cómo hacerlo realmente y de un día a otro todo digital y ahí muchos quedamos así yo soy amante de lo digital pero soy más de la vieja escuela me gusta papel lápiz me gusta el profesor adelante me gusta el libro físico entonces siento que también hay un resto de personas que nos tuvimos que acostumbrar en un lapso muy corto de tiempo a toda esta avalancha de información y de una nueva manera de hacer las cosas Sí, claro y de lo que tú dices yo rescato dos cosas una que me preocupa mucho especialmente de Chile es la la conexión geográfica que tiene Chile porque lamentablemente hay regiones en Chile donde el acceso al internet todavía no es de calidad o lo que hoy se conoce como 4G o futuramente el 5G y esto hace que a pesar que estemos hablando que hoy es el momento o el boom de la videoconferencia ellos están por fuera y yo ya lo estoy viviendo en omega capacitaciones con algunos participantes que son de áreas rurales ¿sí? al sur de Chile y ellos me manifiestan de que tienen muy mala calidad de internet y así nos parezca que no sucede en el 2020 ellos tienen cortes de luz permanentes y esto ocasiona que en una videoconferencia tengan que desconectarse de una sala de volver a conectar y esto es un gran reto para ellos ¿no? entonces empezamos a ver que estas cosas están latentes todavía en nuestro territorio chileno claro y totalmente en vías de desarrollo las universidades que nos guste o no nos guste son las que marcan la tendencia en estas cosas en innovación curricular en nuevas tecnologías para la educación en educación a distancia históricamente siempre lo han hecho y en nuestro país les ha costado adecuarse a hacer estos formatos digitales no ha sido tan fácil muchas de las cosas que tú dices tienen directa relación con las brechas sociales es decir hay personas que no tienen acceso a un computador hay personas que no tienen buena calidad del acceso al internet y hay a quienes incluso teniendo esas dos cosas no saben cómo utilizar una plataforma digital entonces hoy estamos súper forzados y yo quería conversar este tema contigo porque me gustaría saber cómo lo está haciendo Omega cómo cómo está innovando en los formatos de entrenamiento desde la siguiente perspectiva que la pandemia lo que más está requiriendo es que el personal sanitario tenga conocimiento y habilidades clínicas para manejar pacientes críticos y eso inevitablemente uno lo adquiere entrenándose entonces si hoy nuestros centros de entrenamiento ya no pueden funcionar como antes no podemos hacer una clase presencial no podemos hacer un masterclass no podemos hacer un workshop cómo lo estás resolviendo tú en particular y qué experiencias tienen de que los está haciendo tal vez en otros países tus conocidos en Colombia o en otros lugares de Latinoamérica bueno mira ha sido un total reto la verdad no de parte mía y de Omega Capacitaciones y los demás centros siento que nadie podrá decir que es muy fácil adaptarse es bastante difícil adaptarse a este nuevo cambio pero personalmente y creo que desde que estamos con Omega Capacitaciones hace 7 años nos hemos puesto siempre retos nuevos y cada vez que se nos cambia la zona de confort es un nuevo reto y creo que lo asumimos muy bien yo creo que daría algunos tips para todos los centros de entrenamiento y el primer tip es que confíen en su talento humano creo que el talento humano de los centros de entrenamiento es el que le va a dar el plus y la calidad hoy a la innovación de estas videoconferencias porque al innovar en la videoconferencia no se puede seguir con el mismo esquema o el mismo objetivo que teníamos en la sala es decir es muy fácil ahora monto una diapositiva y tengo alumnos en una sala y ahora mi objetivo es dar la clase y se acabó la videoconferencia y cumplí el objetivo como centro de entrenamiento yo creo que no creo que ahora tenemos que ir más allá tenemos que innovar por ejemplo hemos decidido nosotros usar estrategias de permitir con estas conexiones ir más allá de las barreras geográficas por ejemplo hemos estado dando cursos con la ayuda de instructores de otros países de Latinoamérica de México de Colombia ahora tenemos pensado hacer algunos enlaces con Costa Rica Panamá Bolivia tal vez Argentina y esto nos permita que que la que el participante de Chile le guste conocer la dinámica o la realidad de los mismos programas de entrenamiento del mismo pensamiento desde otro punto de vista entonces creo que estamos aprovechando esa dinámica para seguir innovando antes teníamos que esperar un simposio internacional teníamos que esperar algo como tú decías un workshop muy grande para poder ver exponentes internacionales y ahora tenemos la facilidad de poderlos ver desde mi casa con un café tranquilo y eso ese es uno de los puntos que estamos usando entonces por eso es como creer en el talento creer en el talento del personal de los equipos de capacitación para que ese sea el fuerte de la calidad de la bioconferencia que estamos logrando usar y eso es lo que estamos haciendo en Omega Capacitaciones durante un par de días atrás estuvimos participando en en Impact en Omega Capacitaciones fue una súper buena experiencia con instructores como tú mencionabas de distintas partes de Chile pero además de distintas partes de Latinoamérica y yo me acuerdo que tú ya nos habías lanzado el desafío y en algunos programas anteriores nosotros habíamos hecho algunos pedazos algunas clases en específico cuando fuimos a Córdoba y otras clases en el sur de Chile con con instructores como Hugo Sebastián que siempre nos apoyaban con con teleconferencia y en ese momento a los alumnos les gustaba mucho porque era como la cápsula innovadora era como lo lo interesante porque claro no estaban toda la tarde mirando la pantalla tenía la capacidad de interactuar con sus compañeros ahí de debatir y veían la visión de una persona desde fuera de la sala de clase que inevitablemente hacía que el programa fuera muy llamativo y a las personas les gustaba mucho me gustaría saber cuál fue la experiencia de los participantes de ahora que fue absolutamente distinto cada uno en su casa a lo largo de todo Chile y ellos conectados a la pantalla dos días en un programa que es muy demandante en términos de lectura en términos de pensamiento crítico en cómo estructurar la evaluación de pacientes con dolencias médicas ¿cómo lo vieron los estudiantes? Sí, exactamente como tú dices creo que nosotros durante los últimos tres, cuatro años estuvimos como bien dice pavimentando el camino para cuando esto sucediera ya tuviéramos algunas bases de cómo afrontar y cómo entrar de lleno en las videoconferencias a distancia como tú dices tuvimos la posibilidad de tener videoconferencias desde Córdoba Argentina enlazando instructores desde Santiago de Chile y eso y eso le parecía muy muy novedoso a los participantes a mí a mí personalmente me alegra mucho ver ver profesionales de la salud sin importar su profesión cardiólogos intensivistas pediatras el ver en su celular al instructor hablándoles y con audífonos y poder interactuar con él al otro lado de una pantalla a cientos de kilómetros se puede ver reflejado en la cara del participante el participante se sorprende le gusta pregunta lo considera innovador y un centro de entrenamiento lo puede calificar al final del programa cuando tiene las encuestas de satisfacción especialmente nosotros como media capacitación somos una empresa enfocada al sistema de gestión a la calidad pues siempre mejorando y conociendo los puntos débiles y puntos a favor que tenemos nos damos cuenta de eso que el participante valora y califica excelente y sorprendente el hecho de haber innovado de esa manera y tú lo dijiste hace unos días atrás estuvimos en ya un programa de entrenamiento formalmente dos días de entrenamiento 20 participantes Arica Chiquillán Santiago Punta Arenas había gente en Temuco en Concepción Curanilagüe entonces generamos una red de conectividad muy interesante con los alumnos y bueno la verdad hace poco hasta subimos un video a las redes viendo los comentarios de satisfacción de los participantes y creo que todos los participantes llegaron a una conclusión seguían valorando como el mayor punto de ventaja la calidad del instructor mencionaban siempre que el que tengas buenos instructores dispuestos a entregar el mayor conocimiento posible hacía que la videoconferencia fuera un éxito entonces los alumnos se imaginaron las videoconferencias como cuando tú entras a una plataforma tipo módulo de una universidad en la que le das click a un video que está guardado en una plataforma y le dan mil reproducciones porque fue grabado en el 2015 hace muchos años y está siendo reproducido mil y mil veces entonces el alumno decía y aquí le pregunto después no aquí tienes un instructor en vivo en el que puedes parar la clase puedes preguntarle puedes contestar las dudas que quieras y nos permitió usar muchas ayudas extra ¿no? mandarles formularios previos que les permitiera hacer pre-test que los preparara al curso tener las redes de correos abiertos para que ellos contestaran sus dudas en la plataforma teníamos la posibilidad de tener chat constantes en los que los alumnos hacían sus preguntas por si de pronto tenían un problema con el micrófono o algo como esto y ellos y podíamos irles contestando generamos un modelo de encuestas de votación que nos pareció hasta hoy todavía lo sigo diciendo sorprendente me encantaba saber en tiempo en línea inmediato qué porcentaje de tu sala como que confirmaba que el diagnóstico del paciente del que estabas hablando era el síndrome un infarto o el miocardio o que todos consideraban que el ritmo que estaban viendo en pantalla era un ritmo sinusal entonces tener estadística en línea nos permitió que fuera exitoso eso en sí fue eso sí a mí me sorprendió cuando cuando tocó dar mi clase especialmente el tema de las encuestas y el del chat que permite además de la interacción visual auditiva con con la plataforma pero también con todas las personas que obviamente están conectados ahí en el momento es el feedback que tú vas sintiendo de cómo se percibe la entrega de la información y si que vamos todos orientados al mismo lado y a veces eso es difícil voy a ponerlo como como el contrapunto a veces es difícil de lograr cuando tú tienes un auditorio físico y las personas no contestan no son capaces de expresar sus preguntas tienen miedo de mencionar algún aspecto por el motivo que sea entonces acá era muy interesante porque al menos en el formato de EMPAR cuando levantábamos las sospechas diagnósticas los alumnos tenían la capacidad de ir votando y nosotros ya sabíamos si es que el pensamiento del grupo iba orientado hacia donde la resolución del caso tenía que llevar y sin duda que eso es una herramienta desde el punto de vista educativo desde el punto de vista didáctico que es tremendamente valiosa para poder ir votando y viendo in situ el termómetro para poder ir viendo cómo va la evolución de contenidos del programa y abre nuevos retos ¿no David? creo que abre nuevos retos de que ahora cómo formas a tus instructores como centro creo que ahora el instructor tiene que buscar otras herramientas metodológicas porque ejemplo en este ejemplo que acabaste de decir tú antes estabas frente a la sala y tenías 20 personas sentadas donde podías observar si la persona bostezaba si la persona hacía algún gesto extraño con su cara y tú lo reconocías si la persona tomaba apuntes porque lo que tú dijiste le pareció interesante y en el mismo salón te tocaba identificar el tímido que estaba atrás que no contestaba y cosas como esta pero ahora tienes que identificar en una pantalla de 20 personas por qué este alumno que está aquí nunca habla entonces tiene un problema con el micrófono entonces que por favor escriba en el chat o esta persona le da miedo esto de la interacción no le gusta estar ante la cámara no le gusta hablar y el instructor le va a tocar desarrollar otro tipo de habilidades diferente a la oral de cómo identificar a todos sus participantes y las habilidades que tenga cada uno de sus participantes para que todos interactúen en la sala claro claro sin duda o sea es un reto para todos es un reto además que uno va aprendiendo en la marcha no todos los alumnos ni todos los cursos son iguales hay un formato de curso en los que siento que esta dinámica de videoconferencias va a fluir de manera muy rápida hay otros cursos que inevitablemente al momento de incorporar habilidades clínicas van a someter a un desafío mayor que probablemente va a ser videodirigida o que puede tener otras instancias en las cuales el alumno pueda practicar siento que ahí hay un desafío más adelante y que ya las organizaciones de los cursos clásicos que nosotros conocemos ya están tomando es decir ya hay recomendaciones de la sociedad americana del corazón para hacer cursos digitales o a través de videoconferencias también de la NAEM los comités europeos en definitiva y eso está relacionado con lo que mencionábamos al inicio de la conversación hoy en día la pandemia está exigiendo que la respuesta sanitaria tenga un lenguaje común en el abordaje de los pacientes críticos y la evolución de cómo vamos a ir manejando esos pacientes críticos ha sido demasiado rápida entonces el día de mañana ya hay una recomendación de cómo manejar la vía aérea del paciente con algún dispositivo en específico ya hay una recomendación para retirar o para utilizar un nuevo equipo de protección personal ya hay una nueva recomendación para una estrategia de ventilación o el soporte con vasopresores entonces todos en definitiva están ocupando estas plataformas digitales en nuestro país no ha sido la excepción la sociedad chilena de medicina intensiva la red de medicina intensiva todos están tirando sus recomendaciones en cápsulas cortas a través de sus plataformas web incluso a través de sus redes sociales porque hay hambre y necesidad de las habilidades clínicas críticas y hoy ya no es que bucha voy a hacer el curso más adelante cuando tenga dinero hoy necesito la habilidad crítica para mañana para el turno de hoy día en la noche entonces ese desafío esa dinámica que se está dando entre los equipos y los centros de entrenamiento va a hacer que esto mute muy muy rápido y que evolucione también muy rápido sí claro el concepto de que todavía creo que créeme que lo pienso todos los días pienso le consulto mi equipo me aportan ideas qué vamos a hacer con las habilidades prácticas porque no podemos enseñar a hacer una laryngoscopía y a colocar un tubo en la vía aérea del paciente solo por una videoconferencia o dejando cápsulas y videos necesariamente en algún momento las habilidades prácticas son fundamentales es decir las videoconferencias no van a reemplazar eso creo que curiosamente las redes se han llenado de memes últimamente sobre el tema es decir los cirujanos estudiando videoconferencias en Zoom y en el 2015 ese es el cirujano que en el 2025 el cirujano que te va a operar es ese entonces hay habilidades que definitivamente no se van a poder reemplazar y bueno habrán que buscar maneras y no habrás de ir supliendo algunas cosas como esas claro sin duda lo de las habilidades clínicas es lo que yo veo más más complejo pero ya va a salir alguna alternativa tener cápsulas cortas de simulación clínica acercar los simuladores a las unidades de trabajo hacer trabajos mancomunados entre los centros de entrenamiento y los centros de acreditación de los hospitales creo que creo que van a haber algunas formas de poder adecuar eso porque como tú bien dice el desarrollar adquirir y mantener una habilidad clínica hoy en día no puede ser solo y exclusivamente a través de la plataforma digital y el desafío que tenemos es que va a existir y de hecho nos vamos a ver enfrentado a eso a que muchas habilidades clínicas las vamos a tener que aprender a desarrollar con los pacientes porque lamentablemente no lo tenemos y es lo que me ha pasado y estoy seguro que a muchas personas que nos están viendo también les sucedió que es lo que te mencionaba yo el otro día o sea hay habilidades clínicas que uno tiene súper adquiridas súper manejadas pero hazlas con un escudo facial y con tu overall más tu bata de protección doble guante y ya lo que era tan simple como monitorizar al paciente se vuelve terriblemente complejo así es todas esas cosas están replanteando tu manera de cómo lo hacías y te toca que casi reentrenarte a esta nueva necesidad eso es 100% bien súper oye José te quería agradecer por esta súper buena conversación por este material en conjunto que estamos haciendo con Omega Capacitaciones y Emergencia 24-7 de manera de contribuir también a la discusión que se está dando en todos los lugares y también de poder aportar distintos puntos de vista y ver hacia dónde pueden estar las respuestas para que otros centros de entrenamiento otras instituciones también puedan ir tomando estas nuevas tecnologías sin miedo a fallar y lanzando los nuevos desafíos que tenemos para adelante como sociedad sí claro bueno gracias David por estas oportunidades primero creo que tú ya con los podcast ibas enseñando educación remota antes de la pandemia y creo que los podcast también entran en este esquema de generar educación remota porque tus podcast al tener un campo de llegar a muchos profesionales de la salud pueden ir enriqueciendo su conocimiento teórico y con carasos clínicos y todas las cosas que publicas que son muy interesantes eso es una manera yo antes de terminar si me encantaría decirle a los centros de entrenamiento que están innovando en esto que para todo hay un límite no podemos en el afán de la guerra del centavo como yo lo llamo del dinero también improvisar sobre la marcha y el que no se va a ver beneficiado es el nuestro participante que no se va a llevar un conocimiento claro y él lo va a aplicar en un paciente al final el beneficiario es el paciente entonces si mi recomendación es a los centros de entrenamiento cuando deciden lanzar estas ayudas de nuevas tendencias de comunicación que lo hagan con calidad que no piensen en disminuir el presupuesto porque esto parece que es más económico que una bioconferencia no lo tomen de esa manera porque si disminuyen la calidad en el programa el paciente al final va a ser perjudicado así que creo que tienen que lograr hasta subir sus niveles de estándar que ya tenían establecidos para programas presenciales por el contrario el que cambiemos la zona de confort en los centros de entrenamiento internacionales nos abre nuevos nichos nuevas alianzas y cambia toda la expectativa pero siempre manteniendo la calidad eso es como el consejo que les doy a todos claro la idea siempre es entregar un producto de calidad y en relación a lo que tú mencionabas de que tal vez puede ser más barato a través de esta plataforma no creo que sea tanto así porque también hay una inversión tú tienes que invertir en otras cosas hay que invertir en iluminación hay que invertir en audio hay que invertir en la plataforma digital en cómo vas a plantear la información en digitalizar todo lo que tenías en material físico incluso en personas que utilizan que son más profesionales pero que utilizan un equipo de camarógrafos de maquillaje etcétera entonces claro puede ser que a la larga en algún aspecto sea un poco más económico pero igual hay una inversión inicial que no deja de ser sustantiva para poder producir un material que tenga buena calidad de audio y video cuando uno va a hacer videoconferencia lo mínimo que le puede ofrecer a la persona en el ámbito que sea es que te vea y te escuche bien si no la verdad que puede ser un tremendo contenido teórico pero si se va y se va a escuchar mal se va a ver desfasado hay mal manejo de la luz la verdad que el producto no cumple absolutamente con el objetivo y eso que tú dices si lo puedo aportar lo notaba con los participantes si alguien dejaba un micrófono abierto el participante se disgustaba y en el chat te escribe oye se escucha mal por favor apague los micrófonos porque él estaba muy atento a recibir un contenido de calidad entonces esas cosas las vamos a ir aprendiendo con el tiempo nadie de esto es un experto como tú dices las universidades no llevan algún tiempo de ventaja pero es cuestión de irlo mejorando siempre de invertir en equipos en mejorar las ayudas audiovisuales pero siempre esforzándonos en la conexión que tuvimos en el curso tú no lo vas a creer estuvimos conectados nueve horas un día y nueve horas otro día para una persona que coordina una videoconferencia sentado en un escritorio con dos o tres computadores simultáneamente manejando un chat manejando el ingreso manejando la salida de los alumnos el audio es desgastante estar sentado nueve horas en sala me me agotaba menos que me podía agotar en una videoconferencia entonces no es simplemente transmitir un video es mucho más detrás de eso claro claro sin duda sin duda muchas gracias José dejamos invitados a todas las personas que quieran visitar la página de Omega Capacitaciones para que lo puedan hacer también en Omega Choppers tu sistema de venta online ¿cómo ha sido eso? ¿cómo ha sido esa experiencia de vender insumos a través de de internet? bien bien en un momento decidimos innovar y sacar una nueva rama de Omega Capacitaciones o de Omega que que mi visualización a 10 años es que sea un holding sino una franquicia de al menos 5 empresas y ya lanzamos la segunda empresa es Omega Choppers y Omega Choppers apunta a dar la necesidad de insumos a los para los profesionales médicos tenemos una pequeña gama de insumos no tenemos mucho actualmente la pandemia a todos nos retene de alguna manera pero Omega Choppers sigue y curiosamente el boom del manejo de la vía aérea en el paciente de COVID ha sido algo a lo que Omega Choppers ha estado apoyando la venta de video laringoscopios boogies para mejorar el éxito en la calidad de la intubación y los biolaringoscopios excelentes frente a separar o el operario en esta técnica de intubación por la emisión de aerosoles en el paciente y ha sido bastante interesante estamos aprendiendo de las tiendas online realmente bien pero de todas maneras las personas que nos están viendo en la descripción de este video van a quedar los enlaces para que puedan visitarlo y puedan conocer también de esos productos José un abrazo tremendo cuídate que tengas buenas jornadas en los turnos me imagino que han estado pesados como a todas las personas que estamos enfrentando esta situación desde fuera del hospital hasta dentro del hospital y eso un abrazo grande un abrazo también a todas la gente del sur y ustedes también cuídense muchísimo y gracias por la invitación espero nos encontremos nuevamente en algún otro capítulo de emergencias 24 o 7 claro claro que sí podríamos hacer una tendríamos ahí un desafío tendríamos que hacer alguna masterclass en conjunto hacer alguna alguna transmisión por video nos ponemos de acuerdo y tal vez eso lo podemos transmitir a través de alguna plataforma y de acuerdo y Gracias por ver el video.